¡Suscríbete! 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 Vamos a ver El su premium Es un por 40 en general Más o menos Un por 40 Un stack Uno de De carbón Pues mira, creo que sí que hay una pequeñita diferencia Una diferencia enana Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no Siempre se me olvida cuál es el botón Vale, con el uno Importador No, no, no Bueno, de hecho, espérate Porque no hago directamente En el agua Que niente No, 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 no Ahora esto Como de rápido La mao La mao No, 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 no Gracias por ver el video. Vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 Esperate ¡Suscríbete! 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 Vale Vamos a ver El de velocidad, velocidad, rapidez El de velocidad, velocidad, rapidez ¿Qué se ha roto? ¡Vaya fantasía! ¡Vaya puta fantasía está haciendo esto! Vale, vamos a ver A ver ¿El exportador funcionaba así? Sí Si le pongo velocidad Ya lo flipas A ver A ti te va, man Ok Ok ¿T?" A ver A ver Gracias. 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 Gracias.